Todo ha ido como un reloj, todo ha ido como nosotros esperábamos y además miles y miles y miles de almerienses han disfrutado de la que ya, como digo, insisto, muchos insisten en decir que ha sido la mejor feria de todos los tiempos. Creo que además, incluso en su desesperación, el Partido Socialista ha llegado a criticar el entoldado del paseo, que ha sido sin duda una de las grandes novedades y uno de los grandes aciertos, según los almerienses, de esta feria. Esa feria que bajó ese entoldado ha recuperado el centro de la ciudad como un eje fundamental para la feria, con miles de familias disfrutando de las actividades y miles de comercios en el entorno beneficiándose de ello. Yo anoche pude hablar con varios feriantes, estaban ya desmontando sus actividades para irse a la siguiente feria y todos me han dicho que no solamente han facturado muchísimo más que el año pasado, sino que algunos de ellos me decían que habían facturado el doble que el año pasado. Y es que estamos en esas cifras, en cifras de duplicar. Hay datos que ofreceremos mañana en los que duplicamos, literalmente duplicamos cifras respecto a las ferias del año pasado. Criticar, como digo, por ejemplo, el entoldado. Incluso llegan a poner en duda la seguridad del entoldado cuando es un proyecto que está visado por un técnico municipal, técnico de la casa, que tiene un director de obra en su ejecución que es un técnico municipal, que todo ese montaje se supervisa, es desde luego querer poner una sombra muy oscura y con muy mala intención, poniendo incluso la duda del miedo en una estructura que, como digo, cumple con todos los requisitos legales. Y, por tanto, os insisto en que mañana daremos una rueda de prensa, pero hoy es lo que hemos visto en el Partido Socialista, no es ni más ni menos que una pataleta de querer sacar algo, una crítica, la que sea, a cualquier precio, en una feria que, por supuesto, tendrá cosas que mejorar, si no, no tendría sentido que los responsables del ayuntamiento estuviésemos aquí, al frente de las diferentes áreas, pero de lo que no hay duda es que ha sido la mejor feria que podíamos tener los almerienses en este año 2018.